¿Por qué votar por Rafael Campuzano? Pues sencillamente porque la comunidad necesita a un representante que responda a los intereses de la comunidad. Porque históricamente los regidores que han ido al ayuntamiento municipal no representan adecuadamente a la comunidad, en tanto no la vuelven a consultar para nada. Regularmente un regidor llega y pasan cuatro años y no hace una reunión con su comunidad para ver cuáles son las obras y las necesidades. Hay que votar por Rafael Campuzano porque Rafael Campuzano se reunirá mensualmente con su comunidad en distintos lugares para evaluar, para dar seguimiento y para ver cuáles son las necesidades en las que la comunidad necesita que se le acompañe. También para que la comunidad esté segura de que una persona en el ayuntamiento estará velando por el interés de la comunidad en el sentido de que las obras que van a elevar la calidad de vida de la comunidad puedan ser debidamente fiscalizadas y aprobadas. Y porque el ejercicio del presupuesto municipal necesita tener unos ojos que observen y que garantice que llegue a las comunidades. Porque la comunidad representada en sus grupos, en los grupos sociales comunitarios, necesita un representante que luche para que sean validadas las organizaciones que luchan por el desarrollo de la comunidad como la Junta de Vecinos, las iglesias, los clubes, los grupos deportivos, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes. Porque hay que empujar para que la comunidad se desarrolle porque quienes se desarrollan son las personas. Y la municipalidad tiene que lograr que el pueblo se organice, se involucre, se empodere para que pueda desarrollarse. Son las personas las que se desarrollan. Y se desarrollan acompañadas de sus líderes, de sus dirigentes y de aquellas obras que hacen posible y garantizan el futuro de su población. Porque vamos a garantizar que se le dé seguimiento a las acciones del medio ambiente. Porque vamos a garantizar que las acciones de vivienda, de titulación de tierras, el ayuntamiento encabece esos proyectos. Y también porque se hace necesario que aquellos microemprendimientos encuentren apoyo en la municipalidad para gestión de negocios y proyectos que desarrollen y que hagan crecer el empleo. Y para que también garanticemos que muchas personas puedan, sobre todo los jóvenes, formarse para responder a las necesidades de empleo que la comunidad oferta. Hay que votar por Rafael Campuzano porque hay que vigilar y dar seguimiento a un presupuesto que tiene nuestro municipio, que ronda por encima de los 700 millones de pesos cada cuatro años. Y esos son los que garantizan el que se puedan hacer las obras que son necesarias en las comunidades. Es necesario que alguien vea o vele porque el presupuesto participativo se aplique y además porque se puedan tomar iniciativas como la de un fondo de desarrollo social que garantice la inversión también de fondos que se puedan canalizar de la ayuda externa y de la ayuda interna del país que pueden estar fuera del ayuntamiento. Porque esos fondos se pueden poner al servicio de la comunidad si el ayuntamiento los gestiona. Pero sobre todo, que la comunidad esté segura de que los fondos que el ayuntamiento recibe van a ser aplicados en las obras que son necesarias. Aceras, contenes, cañadas, centros comunales, escuelas de formación técnica, apoyo a los jóvenes, las universidades, ayuda a los indejecientes. Y más que nada, en el saneamiento ambiental que es necesario para garantizar que vivamos una sociedad segura, tranquila y desarrollada.